El jueves pasado la Cámara de Comercio americana nicaragüense eligió a seis directivos que junto con otros seis miembros ya electos reeligieron a Mario Arana como presidente de Amchan. ¿Cuál es el papel de este gremio empresarial en la crisis nacional y en la alianza cívica en este tercer año de recesión económica? Veamos lo que nos dijo Mario Arana en la siguiente entrevista. Mario, gracias por estar en este programa. Gracias, Fernando, por la invitación. La elección de la Junta Directiva de Amchan el jueves de la semana pasada fue altamente participativa y competitiva. ¿Qué hay detrás de ese dinamismo, de esa competencia? Yo diría que Amchan desde el 2018 viene siendo un foro donde el sector empresarial se siente representado, se siente cómodo y donde se están expresando las distintas corrientes sobre las visiones que hay del sector privado con respecto a Nicaragua. Y se han podido contrastar, chocar. Entonces, ese espacio lo ha representado Amchan, donde se puede expresar, y nosotros hicimos énfasis en una campaña, en una promoción del voto, del derecho al voto, como un ejemplo de un proceso democrático, bien conducido, transparente. Y eso ha entusiasmado a la gente. Decidieron darle un respaldo porque tuvimos este año la segunda más alta participación que hemos visto, pues verdad, en los últimos tres. La tendencia hace unos años era de que algunos empresarios incluso rehuían participar y asumir cargo en algunos gremios, en algunas instituciones. En este caso aparecieron nuevos candidatos, como Piero Cohen, que fue electo, y algunos otros en la Junta Directiva. Así es, ha cambiado. O sea, cada quien está asumiendo su responsabilidad reconoce que el sector empresarial no puede estar al margen del proceso de transformación, de cambio que se está produciendo en Nicaragua, que tiene una responsabilidad y que debe de ejercer ese liderazgo y ocupar esos espacios para ello. Ahora, ¿cuál es la incidencia real que puede tener Amcham en la crisis nacional? ¿Puede contribuir a inclinar la balanza de alguna manera hacia lo que el país está demandando, que es una salida política? Bueno, hemos venido haciendo eso, Carlos Fernando. Nosotros participamos en la segunda ronda de negociaciones con el gobierno como Amcham, pues verdad, y con el mandato de toda su Junta Directiva, y que creo de que esta elección, la participación, alta participación, fue un espaldarazo a ese accionar, a esa responsabilidad que hemos asumido, y es decirnos, bueno, estamos con ustedes, ¿verdad? Y estamos con el país, es decir, tratando de encontrar una salida, porque ahí fuimos muy claros en decir qué es lo que estamos haciendo. Hemos sido claros a lo largo del año, en discutir entre nosotros qué es lo que estamos haciendo. Es decir, todo el mundo sabe ahí que aquí se necesita una salida política para resolver la crisis económica, ¿verdad? Y que realmente entre más temprano se haga esto, es mejor para todos. Y que no va a haber negociación económica sin resolver el problema político. Es decir, eso lo hemos dicho con mucha claridad, hay consenso sobre eso, que esta es una oportunidad que el país se tiene que dar para verdaderamente construir una sostenibilidad a largo plazo, que no la teníamos en la institucionalidad que había en Nicaragua, y claramente este grupo de empresarios eso lo tiene muy claro. Estamos iniciando el tercer año consecutivo de recesión económica. Hay una voracidad tributaria del gobierno, reducción de subsidios y mayor presión sobre la familia y sobre las empresas. ¿Cómo reaccionan los grupos empresariales que están en Amchán? Algunos son exportadores de Estados Unidos, otros están en el mercado interno a esta tendencia recesiva. Hay gente que dice, bueno, se están acomodando a la recesión económica. No, realmente hay una alta preocupación y un alto deseo de que se le encuentre una salida a la crisis. Y precisamente por eso este involucramiento, porque no estás ahí pasivamente. Lo que querés es aportar a la solución. Y está claro en alguna medida que las políticas fiscales hay una realidad, ¿verdad? Es decir, por un lado, pero también hay un castigo al sector empresarial que está implícito en esto y que es parte de ese juego político en donde se está pretendiendo someter al sector empresarial para que sea dócil, pero no necesariamente está dispuesto a hacerlo. Y lo que tiene que entender el país, creo yo, es que estamos en esta lucha juntos. Es decir, que estamos con el pueblo tratando de cambiar Nicaragua por una libertad en el futuro, por una democracia, por una institucionalidad que prácticamente es lo que nos ha llevado a la crisis que hoy tenemos. Pero las voces de los grupos empresariales no se escuchan. Bueno, se escuchan, en este caso los gremios, se escuchan la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, y la gente dice, bueno, los grupos empresariales no se exponen porque tienen temor de represalias y no se atreven a tomar riesgo. Bueno, yo creo que es al contrario. Yo creo que han venido todos jugando un papel. Si te recordás han habido dos cartas donde firmaron muchos de los empresarios, digamos, más grandes del país. Por otro lado, fueron los que estuvieron detrás de la segunda ronda de negociación. ¿Verdad? Es decir, y estoy claro de que hasta consecuencias están sufriendo como resultado de ese papel. Pero en ese sentido, pues, la verdad es que sí hay un consenso, sí hay una claridad de que este país tiene que transitar hacia un nuevo orden, que el modelo que traíamos ya no es funcional ni probó ser viable verdaderamente y que hay que repensar el futuro y ser parte activa de la conformación de esa nueva Nicaragua. ¿Cómo definen el futuro? Alguna gente dice, bueno, el modelo corporativista o el llamado modelo de diálogo está muerto y enterrado. No hubo una autocrítica, no hubo una reflexión de fondo sobre qué ocurrió. Pero, ¿cuál es el futuro? Es decir, ¿cuál es la propuesta del sector empresarial? O por lo menos desde Anchan. Bueno, hoy por lo menos ese planteamiento está dentro de la alianza. Es decir, porque es donde estamos inmersos el sector empresarial y dentro de ahí hemos hecho nuestros aportes. Y efectivamente el modelo de desarrollo se ve como un modelo de desarrollo incluyente, como una apuesta fuerte a la institucionalidad. O sea, ya no se trata de llamar por teléfono al gobierno para que te resuelva tu problema. Se trata de crear una institucionalidad y un Estado de Derecho que le dé a todos oportunidades por igual. En ese sentido creo que hay claridad y si vos leés el decálogo de la alianza, inclusive si vos leés las propuestas que hoy están sobre la mesa en la UNAP o en el mismo COSEP, pues hay mucha homogeneidad y hay claridad de que hay un modelo nuevo por construir y que todos tenemos que caminarnos en esa misma dirección. Vos formás parte del plenario de la alianza cívica. Has estado anteriormente en los equipos de negociación. La alianza hoy, junto con la UNAP, está promoviendo la creación de una coalición que la gente dice y que es lo que falta para que puedan tomar decisiones, para que puedan presentar esta coalición, una estrategia de lucha para lograr finalmente una reforma electoral. ¿Por qué no se puede realizar esta coalición? Bueno, mira, la coalición como invitación se hizo hace un par de semanas atrás, digamos, ¿verdad? Se ha hablado de la necesidad y la importancia de la unidad. Y se ha venido desarrollando un trabajo, tal vez silencioso, de esfuerzo conjunto entre UNAP, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y partidos políticos especialmente, en torno al tema de las reformas electorales. Es decir, a tal punto de que vas a ver, Carlos Fernando, esta semana, creo yo ya, un planteamiento donde los partidos políticos, junto con la Alianza y la UNAP, se van a manifestar públicamente de forma conjunta sobre este tema. Entonces, ese es el esfuerzo unitario de unidad, digamos, que está produciendo resultados y que se viene dando en paralelo a que está en el proceso de negociar la gobernanza y los pesos de los miembros de esa coalición. Que es un proceso que requiere construcción de confianza, que es un proceso que requiere de establar relaciones, de tener conversaciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Verdad? Es decir, entonces, y en eso también hay mucho posicionamiento, pues, ¿verdad? Es decir, por eso vemos a alguien emergiendo con un discurso, ¿verdad?, para tratar de distinguirse de los demás y ganar espacio. Entonces, lo que estamos ante, lo que estamos ante una negociación de la conformación de esa coalición entre las distintas fuerzas que serán parte. Pero una declaración de coincidencia o de intenciones sobre la reforma electoral será bienvenida, pero no cambia el balance de fuerzas, el equilibrio político del país. Lo que otra gente está demandando y acaba, por ejemplo, de producirse la renuncia de Edwin Carcache a la alianza, dice, ¿se requieren acciones, se requiere presión, se requiere una estrategia de lucha realmente para llegar a esa reforma? Bueno, yo creo que estamos, como te digo, en un proceso de negociación. Es decir, y entonces algunos dicen, por estar en la negociación no estás en la movilización, ¿verdad? Pero bueno, realmente esa es la gran decisión que se está tomando, que hemos llegado al convencimiento que tenemos que organizarnos. No podemos ni siquiera ser efectivos con la movilización si no hay detrás de una organización. Y eso es realmente a lo que se le debe de poner énfasis en este momento. O por lo menos ese es mi punto de vista, pero creo que es lo que está ocurriendo en la práctica. ¿Se van a organizar como alianza, como un app o como coalición? Bueno, es decir, por el momento que todo el mundo se organice lo mejor que pueda con su base, verdaderamente, y que construyan sus bases, que construyan sus vínculos de comunicación y de trabajo conjunto, ¿verdad? Es decir, eso es lo que anda haciendo el movimiento campesino, eso en cierta forma lo está haciendo la UNAP y a veces lo hace conjuntamente con la alianza o separado, pero lo importante es que se haga, porque eventualmente todas estas fuerzas van a confluir, van a converger en la coalición. Y todo ese esfuerzo va a contribuir entonces al trabajo que hay por delante, que es básicamente construir una alternativa potencialmente política en el país. El presidente Trump ayer en su discurso sobre el Estado de la Unión habló brevemente sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, hoy recibió en la Casa Blanca al presidente Juan Guaidó, al que le brindó un gran espaldarazo político. ¿Se espera otro tipo de acciones, digamos, más severas del gobierno de Estados Unidos o de la comunidad internacional en relación al nulo avance que hay en Nicaragua hoy con el régimen de Ortega en cuanto a liberación de los presos, restablecimiento de libertades públicas y reformas políticas? Bueno, es lo que hemos escuchado, que la comunidad internacional está muy preocupada por ver que en Nicaragua realmente haya un proceso de restablecer la justicia, restablecer las libertades y obviamente construir la democracia, que nos hace falta. Es decir, sabemos y entendemos que Estados Unidos precisamente ha dado múltiples manifestaciones, como nuestro socio principal comercial y de inversiones, de estar comprometido pues con una salida, con una solución, porque ellos tienen preocupaciones de seguridad nacional y nosotros entramos en eso verdaderamente. Y América Latina claramente, por eso el viaje de Pompeo, pero también es lo que estamos escuchando de los personeros pues del gobierno de la administración norteamericana. Entonces, claramente el mensaje de haber tenido la visita de Pompeo en Costa Rica, hablando sobre Nicaragua con el presidente de Costa Rica y con oposición, es un mensaje más contundente, no puedes verlo, de interés por solución en el caso de Nicaragua. Y lo menciona el presidente Trump en su discurso de anoche, ¿verdad? Ahora, pero igual está la Unión Europea. Los dos principales socios comerciales nuestros, es decir, quieren una salida en Nicaragua, una salida a la crisis política, en realidad enfocadas en reformas electorales a estas alturas del juego y en una futura elección. No hay, Mario, una expectativa sobredimensionada sobre el peso que puede tener esa influencia externa. Es decir, Ortega tiene dos años y más de mantener el país bajo un estado primero de represión y matanza y ahora un estado policial, a pesar de la presión externa. Bueno, yo creo que la presión externa es un componente entre muchos otros. Es decir, importante es lo que se haga a nivel interno, ciertamente. Importante es lo que ocurre dentro del sandinismo mismo. Es decir, que las fuerzas del sandinismo se pregunten si la conducción, si las decisiones que se están tomando son las correctas o no lo son, ¿verdad? Igual, como te digo, es decir, esta fuerza, todas tienen que de alguna manera converger en ganar el espacio para el cambio. ¿Dónde están los empresarios sandinistas o los sectores del gobierno sandinista que habían estado insertos en la economía privada, en la producción, en el comercio, en los grandes grupos económicos? Mira, asumimos y esperamos que estén tratando igual que todos en Nicaragua de darle una salida a esta crisis, ¿verdad? No lo sé, no tengo conversaciones con ellos realmente. Pero el punto y lo importante, Carlos Fernando, vos lo que decís, es correcto. Nosotros no podemos poner esto en manos de los países. Esto es un trabajo nuestro, de los nicaragüenses. Y por eso es que la organización de todos, la visión de unidad, la necesidad de unidad para generar el cambio y los cambios que necesitamos es fundamental. Porque las reformas mismas, la transparencia del proceso que tengamos hacia adelante, va a depender de la fuerza política que podamos ejercer. ¿Tu reelección como presidente por parte de la Junta Directiva de Amcham tiene un mandato específico? Yo quisiera pensar que sí es, Carlos Fernando, y de toda manera así lo leo. Es decir, yo creo que ahí hubo una participación fuerte y fue un respaldo al trabajo que hemos venido haciendo y que lo hacemos, normalmente tratamos de hacerlo público. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que le demandan las empresas de Amcham en tu caso? Una solución a la crisis política y recuperar los valores, que son los valores intrínsecos a la Cámara, de libertades en el orden político, económico y social. Y un modelo incluyente de desarrollo. Con eso estamos comprometidos. Eso es lo que dice Mario Arana, presidente de Amcham. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.